El almirante Armando ¿Y la situación militar? Ha llegado el agua ¿De qué? Marta, ¿qué opinas? Ojalá no acabemos en el lado equivocado en esta guerra El gobierno ha huido, ¿se ha enterado? Permítame negociar Que su majestad, el heredero y el príncipe Harald estén bajo el mismo techo Ahora mismo es una imprudencia No puedo abandonar Noruega Tengo un mandato personal del Führer para el cese de hostilidades Pero para lograrlo necesito que alguien me consiga un encuentro con el rey Te aconsejo que no vayas, padre, por favor Este es mi deber Pero seguro que hay otras salidas Sí, ya lo sé, siempre habrá otras salidas Pero son las correctas No los menos No los menos Gracias.